¿Qué es el que se destaca? Porque a ver, uno puede decir, candidatos, hubo un montón, ¿no? La provincia de Buenos Aires que todos miraban los distritos a ver qué iba a pasar. Muchos que se habían ido al Frente Renovador, volvieron, cómo fue su performance, qué pasaba con algunos intendentes que ahí tenían que disputar, bueno, y se han visto varios resultados bastante interesantes. Pero claro, una cosa es el que llega y no administra, que no gobierna, porque es fácil, digamos, es más fácil para el que gobierna que para el que no gobierna, y para el que gobierna, porque el de gestión es juzgado por su población, por cómo va la cosa. Bueno, vieron que, nosotros ya lo habíamos contado, uno de los intendentes que había conseguido la intendencia con mejor performance había sido, en su momento, en la elección pasada, el intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, que por otro lado es uno de los más jóvenes que tiene, el más joven creo que es, de los que tiene nuestro país, que tiene 2.200 municipios. Bueno, fue a las primarias y triplicó los votos de Cambiemos. Sí, triplicó, 55, poquito más del 55%, de acuerdo al resultado, con lo cual, yo no sé si es para relajarse, porque obviamente cuando uno está en gestión, no se relaja nunca. Muy gentilmente nos atienden esta mañana. Patricio, Patricio, buen día, ¿cómo estás? Rodo Herrera, te saluda. Están todos ahí. Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, muy contento. Estás contento por la elección, estás contento por San Lorenzo, que va a puntero, ahí, con Boca, es decir, estás pasando un gran momento. Sí, Rodo Herrera me alegró mucho, porque vivimos tantos años sin salir campeón de América y que al toque, sabe, campeón River, no estuvo muy bueno para los que somos hinchas de San Lorenzo. Sí. Y menos que jueguen con estos japoneses, payasos. No, son muy malos, son muy malos, son. Estaba viendo un poquito el partido, son un desastre. Yo lo vi, estaba escuchando un poco, no sé si escuché a ustedes, escuché a la radio, pero sí, es como que juega Argentina un campeonato de karate, ¿viste? No, claro, no, 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 la verdad ya indescriptible, el partido este, 3 a 0 ya está, partido liquidado. Pero un buen año, un buen año, 3 a Lorenzo y la verdad que los resultados electorales nos fue muy bien, casi 58% sacamos en el asalto. Finalmente. Con este paso creemos que en la general vamos a estar todavía unos puntos más arriba y bueno, viendo los resultados generales, lo que ha pasado en la provincia, lo que ha pasado en otros distritos, uno con el correr de las horas termina valorando más y más y te vas dando cuenta y notando lo que ha pasado y cómo se han dado los resultados, analizando números, pero bueno, feliz de que la gente nos respalde. Para mí fue muy importante, me votaban a mí esta vez, la vez anterior yo fui intendente, había sido interino un año, era la gestión de mi viejo, esta vez fue mi gestión, la gente lo identificó muy bien, y bueno, votó muchos años de progreso, una ciudad que nosotros logramos cambiar de la cara, vos lo sabés muy bien, me lo sabés lo mismo ahora que lo que era hacer un... Bueno, acaban de estrenar un palacio municipal que es impresionante, digamos. Sí, más allá del edificio que estuvo nuestra presidenta inaugurándolo hoy, que tenemos muchísima fibra óptica a partir de este nuevo edificio municipal, pero cuando las gestiones son integrales, Rodo, cuando tenés tantos años de gestión, pero podés tener una gestión integral en deporte, en cultura, y bueno, ahí recién empieza a lucirse nuestra falta de hipermercados, nosotros no tenemos hipermercados porque los prohibimos por ley, y bueno, eso hace que se hayan duplicado los comercios, y se duplicó la industria en Belazatei, y tenemos deserción cero en las escuelas, bueno, uno va avanzando y terminás teniendo una clínica veterinaria municipal, o un centro de ojos, un centro odontológico, bueno, algunas características que después de muchos años uno se va atreviendo a hacer, a veces algunos colegas, amigos me dicen, ¿cómo que fabricás comida para animales? vos con el municipio, pero porque después de tantos años de gestión te vas animando cada vez a más cosas, y todo lo que gastás mucho dinero, o invertís, intentás hacerlo vos, y bueno, por eso tenemos la recolección de basuras municipales, el alumbrado público municipal. Bueno, ustedes fueron uno de los primeros, ¿no? Creo que de la época de tu viejo que tiene la recolección. En el año 90, mi papá estatizó la recolección de basura a partir del año 90, cuando Menem privatizaba todo, mi viejo estatizaba, y tenemos el alumbrado público, la recolección de basura, todo el barrido, todos los camiones son municipales, tenemos el agua, que es municipal, el servicio cloacal es municipal, y como te decía, una inmobiliaria municipal, para atacar lo que le hacen a la gente, cuando tiene que pagar el alquileres y se los aumentan, tenemos una agencia de viajes municipal, a ver, te vas atreviendo y vas ahorrando dinero, vas a tener una gestión integral, y bueno, y después los resultados solitos terminan corroborándose cada dos o cuatro años en la surda. Esto, más allá de la apuesta que hacen a lo estatal, obviamente no quita la inversión privada, lo que pasa es que la inversión privada me da la sensación que ustedes lo que están apostando mucho es a las pymes. Mirá, más allá de que hay 12 parques industriales y se instalaron casi 600 pymes, y son todos pymes familiares, padre, hijo, abuelo, nieto. Lo trae a la fábrica que fabrica las urnas, que ha ganado la licitación para hacer las 600.000 urnas de todo el país, es una fábrica corrugadora de cartón de acá, de la CETE, inmensa, recuerdo el día que la fuimos a inaugurar, la inauguró Néstor Kirchner, y era del abuelo, padre, y ya están los hijos, las pymes son el motor y además son empresas familiares que las bancan en las buenas y en las malas porque fue una cuestión de sus familias, entonces no se funden nunca, se la aguantaron siempre, y bueno, ahora están surgiendo en esta Argentina que se reindustrializa, pero nosotros hemos logrado duplicar, al tener tantas fábricas y tantos puestos de trabajo, se duplicaron los comercios, yo te decía, nosotros prohibimos hipermercados en Berazategui, y así se duplicaron los comercios, había 6.000 y 12.000 comercios, porque hay pequeños almacenes, porque acá en Berazategui, el pequeño comerciante sabe que no vienen estos monstruos a fundirte, eso duplica los puestos de trabajo, te imaginas que cualquier almacén trabajan dos o tres personas, y le compran al de al lado, entonces fuimos creciendo, y te repito, logramos después de muchos años una gestión muy integral, la gente nos quiere, nos acompaña, y bueno, te repito, todo el resto, desde el domingo para atrás, es todo chamullo, vamos, venimos, hablamos, vamos a un canal de televisión, podemos ver cosas maravillosas, las encuestas, la fotito de la calle, puede ser más lindo, más fea, ahora los pingos se ven el domingo, cuando se abren las urnas, cuando ves la gente que te acompaña, así que para mí fue un orgullo muy grande, que la gente de cada seis de cada diez nos haya acompañado. No, y además, un dato que poco, no sé si muchos o pocos conocen, es que, porque se hablaba mucho de que, bueno, la gente iba a castigar el tema de las inundaciones, después del temporal que tuvimos el fin de semana, que en dos días cayeron 200 milímetros, más después otro tanto que cayó, y Berazategui no estuvo exceptuado, ¿estuvo alguna zona también complicada o no? No, no estuvo evacuados, estuvo en una zona sin luz, ¿alguno negamiento tuviste? claramente, fue un día complicado, la tormenta era fuerte, había además alerta meteorológico, por caídas de granizo, y bueno, no la venimos pasando bien, últimamente, con el calentamiento global, y estábamos asustados, pero la gente acompañó, y te repito, todo el resto de las especulaciones se terminan en el domingo, cuando vos podés mostrar a la gente que durante cuatro años estuviste rindiendo exámenes, y que bueno, un día abrieron todos los sobrecitos, te evalúan, y cuando te evalúan, te ponen nota, y bueno, saber que nos aprobaron, y que nos votaron 6 de cada 10, y esto de que el segundo le llevemos casi 40 puntos de diferencia, también muestra que la gente acompañó en esta gestión. Sí, decime, en el ámbito, hablábamos temprano, ¿no?, de lo que ocurrió, que le cedió en la interna del Frente para la Victoria, ahí donde competían Julián Domínguez con Aníbal Fernández, ganó Aníbal Fernández, estuvieron una semana muy complicada, yo me imagino que para los intendentes debe haber sido complejo, ¿no?, porque nadie quería tomar partida por ninguno de los dos, porque más allá... fue difícil para nosotros, ayer me lo preguntó en la radio, después me dijo Cocosil, y me dijo, ¿qué sincero sos? Digo, mirá, la verdad, si me conoces, siempre digo lo que pienso, no estoy pensando a ver qué voy a decir, qué quede mejor o peor, me preguntaban cómo había analizado la elección, y le dije claramente que la paso que tuvimos a nivel provincial no nos permitía trabajar fuertemente un candidato, claro, porque los queremos mucho a los dos, y porque los apreciamos, y porque ambos eran buenos candidatos, y trabajábamos la boleta de ambos, eso no nos permitía trabajarla fuertemente, y a la vez sí un error nuestro, ¿no?, porque quizás en nuestra interna es natural que así sea, que como le competís al de al lado, estás más preocupado por el de al lado que por la gente, y por proponer, y bueno, y nosotros quizás perdimos mucho tiempo hablando de nuestros compañeros, y discutiendo entre nuestros dos candidatos a la gobernación, y nos olvidamos de decirle a la gente qué corno íbamos a hacer el 11 de diciembre en la provincia de Buenos Aires. Ahora, se cumplió la lógica de lo que es el justicialismo, ¿no?, porque yo decía, uno veía la última semana que parecía que iban a terminar, pero muy mal, entre Aníbal y Julián Domínguez, pero digo, el que conoce la historia del justicialismo, las internas son feroces, siempre ha sido así, digo, y ayer, y ayer cuando Aníbal lo recibió, digamos, a Julián Domínguez, bueno, finalmente cumplieron, y de hecho esta mañana Aníbal Fernández dijo esto, y mencionó esto, y bueno, ya se terminó lo que dijimos, lo que dijimos, ya se traza una línea a partir de ahí, es un poco, y esto yo decía más temprano, ¿no?, el justicialismo es un poco, y no quiero ser, ¿no?, porque algunos van a decir es machista, aquello, es como nosotros, como los tipos, ¿no?, que si vas a jugar a pelota te reventás a patadas, y después te vas y te das un abrazo, y como es, y ya está, se terminó el problema, ¿no?, medio así. Sí, el que da la cancha, sí, hay veces que dicen, no, no entiendo, los políticos se dicen de todo, los días se abrazan, no, la verdad es que no, la verdad discutimos, y como esto, después queda dentro de la cancha, no me gustó en general algunas de las ataques que hubo en esta interna con temas demasiado delicados para estar agrediéndose entre compañeros. Yo pensé que me vas a decir que no te gustó como bailó la chacarera Julián Domínguez. No, no, más allá de compartir o no algunas decisiones personales de los candidatos en campaña, me parece que lo que no hicimos desde el Frente para la Victoria fue proponer mucho, no hablamos demasiado de lo que íbamos a hacer en la provincia, o sea, no hablamos de para qué queríamos gobernar la provincia, pero esto creo que ahora se soluciona con el Aníbal Fernández, el candidato, ya es el único candidato y bueno, va a tener que proponerle y los bonaerenses lo van a escuchar con atención porque ahora es el candidato, no es precandidato y esto va a ir aclarando y creo que entonces si la provincia de Buenos Aires de a poquito va a recuperar algunos puntitos más para que se oligaran en primera vuelta creo que no va a haber inconveniente. Y decime una cosa, esto que, porque ayer vi que se le daba y se inflaba mucho a María Eugenia Vidal, decía claro, María Eugenia Vidal tuvo el 29.43% de los votos y según como lo quieras mirar eso significa que, bueno, superó a Aníbal Fernández y superó a Julián Domínguez, digo, ahora si lo juntás, no, digo, ¿qué es lo que estás viendo ahí, digamos, y como hombre de la provincia de Buenos Aires está intentando inflar a María Eugenia Vidal? Mira, sacó algunos puntos, tampoco me llamaba la atención si bien sacar 30 puntos o casi 30 puntos a nivel de la provincia de Buenos Aires son muchos puntos, no entiendo por qué algunos medios 44 puntos de máximo en Santa Cruz es poco y 30 de María Eugenia Vidal es mucho, ¿no? La verdad es que creo que otra vez mientras nosotros discutíamos entre nosotros la candidata del PRO pudo ir proponiendo ciertas cuestiones como candidata única y sacó algunos puntos que yo creo que no van a ser más que eso si es ese piso y techo perdón, si es ese techo que sacó el PRO en la provincia de Buenos Aires y a nivel país en ningún lugar sacó más de esos puntos no, no me sorprendió acá tampoco sacaron mucho acá salió segundo masa para que te des una idea primero salió Daniel Scioli con casi 50 puntos y segundo masa creo que 18 y más que 17 por eso vieron tantas veces Mario Eugenia Vidal a ver esa película porque bueno se ve que vieron claramente que acá estaban terceros y bueno terminaron terceros y en este caso viste que se habla de que hubo contactos entre Macri y Maza y que se hicieron algunos gestos de que bueno en vistas y que por ahí si llegan a alcanzar el balotage digo, el escenario a ver, primero acá Scioli está cerca de ganar en primera vuelta esto está claro digamos no quedó muy muy cerca ahora suponete que se va a un balotage ahí se ve el escenario lo ves más complicado no, no creo no, no creo para mí no vamos a llegar a un balotage pensá que estamos muy cerca de la primera vuelta no me parece que todos los votos de los aliados o de las PASO de los otros presidenciables se trasladen automáticamente no me parece que los votantes de la SOTA todos cordobeses automáticamente vayan a votar a masa y después luego en el balotage también me parece que hay un sector muy grande de radicales de progresistas de izquierda que a la hora de elegir los votos de la izquierda a la hora de elegir si tienen que elegir entre Scioli y Macri van a elegir entre Scioli claramente no van a votar a un representante de la derecha así que estamos cerca de los 40 estamos llevando más de 10 de diferencia pero yo creo que se va a llegar a 45 tranquilos y la diferencia a estos puntos de diferencia van a ser de la provincia de Buenos Aires contame una cosa ¿cómo sos vos ahí en el trato con la oposición en el distrito? ¿sos dialoguista? ¿sos así? ¿te charlas con ellos? la verdad es que no hay mucha oposición después de tantos años de gestión y a la vez cuando a veces me dicen bueno tenés oposición no, creo que cuando las gestiones son buenas la gente te acompaña no tanto se animan a construir el candidato del PRO lo conozco era un profesor de gimnasia que fue municipal y lo conozco y a otro de los candidatos de masa son dos candidatos diferentes también uno había competido con mi papá hace 20 años atrás pero no no los veo muy seguidos no son personas que uno sí estuvo en política muchos años que es candidato de masa el candidato de macri no es un profesor que no sabía ni siquiera yo que iba a competir después me enteré no tengo mucha relación tampoco tienen mucho ya te digo eran candidatos de masa luego fueron de macri luego volvió a ser de masa por eso ideológicamente tampoco todavía termino de descifrarlos esto de tener tanta diferencia con la oposición o como muchos te dicen no tener oposición dentro del distrito ¿cómo haces para no perder el eje? porque siempre digo que en toda gestión siempre falta algo y siempre se puede mejorar ¿qué haces? ¿cuál es tu forma de laburar ahí? trato de trabajar todos los días para todos no para los que me votan sino para todos y sobre todo de ir allornándote a cómo es la manera de comunicarte con tus vecinos y no relajarte está bien no tener oposición hace que te relajes un poco a nivel electoral si te relajas un poco más entonces perdés algún voto hay gente que dice te musigana entonces los mismos míos no se preocupan tanto y termina siendo la confianza extrema que tenemos el peor de nuestros rivales claro por eso te digo hay mucha gente que te dice en antemano ustedes ganan entonces no no hace falta ni que te vayamos a votar esa parte de lo electoral si te relajas un poco pero no en la gestión porque en la gestión la gente no te lo deja la democracia en gestión no se ejerce cada cuatro años la democracia se ejerce todos los días o la gente te rompe todos los días pidiéndote por todo y está bárbaro porque a mí no me tienen que dejar tener un pozo en vez a ti no hay baches en general el servicio de bacheo es municipal entonces arreglamos los pozos rápido pero cuando hay uno me dicen de todo porque decían tu viejo no tenía ninguno y la verdad que está bien el día que me dejen tener un pozo después va a haber dos después va a haber tres después va a haber diez y así cuando me dejan tener la lamparita apagada después se apagan dos se apagan tres después tenés todo el municipio oscuro así que está bien en que la gente es decir que acá tu karma es tu viejo ahí en el municipio porque esto como le pasa a Cristina que le dicen cuando a Cristina le dicen no con Néstor no pasaba en tu caso en el municipio te pasa con tu viejo todo el tiempo todo el tiempo como si padre no se cortaba la luz con el papá no había inseguridad y la verdad que hay cosas que son ciertas hace 15 años atrás no se cortaba la luz y los problemas de inseguridad salvo la época que tuvimos en el 2001 muy muy dura después llegó para quedarse pero no a mi me encanta primero porque me pone un piso muy alto mi viejo mi viejo es prócer camina por la calle y se bajan los pibes de la bicicleta para saludarlo lo quieren mucho es un orgullo para mi que un varón del conurbano después de haber visto muchos que han perdido sus distritos y que mi viejo tenga 85% de imagen positiva en Berazategui para mi me llena de orgullo y está bárbaro que así sea y que la gente me exija y que no me deje relajar ni a mi ni a ninguno que venga y el intendente que venga a Berazategui sabe que tiene un nivel de exigencia mayor porque nosotros levantamos ese nivel de exigencia y la gente se puso muchísimo más Perigüeña Canbera en San Lorenzo la verdad es que la gestión es muy buena yo lo conocí por San Lorenzo soy socio de San Lorenzo de toda la vida participo en parte en la política de San Lorenzo soy muy amigo de Marcelo Moretti que es un chico que es vocal y que lo conocí estudiando en la universidad hace muchos años y la verdad es que la gestión es muy buena San Lorenzo también estuvo por irse a la B hace tres años dos años y medio tres y luego pudimos ganar un campeonato pero saca los resultados la institución la gestión integral empieza a acumular las cuentas del club y la verdad es que la gestión de Lamens a mi me sorprendió yo no lo conocí a Matías Lamens y estuve conversando con él sabe mucho y Marcelo Tirelli también conocen el club conocen las inferiores conocen la historia y la verdad es que administran bien los números y después los resultados deportivos vienen solos con un proyecto serio de directores técnicos serios que vengan a trabajar las inferiores y que cuiden el semillero y que se ayornen a lo que es el proyecto del club y no solo al proyecto de ese director técnico que quiere venir salir campeón para que no le insulten y a veces no te tienes que acomodar al proyecto del club que quiere sacar jugadores que quiere sacar las inferiores así que en San Lorenzo la gestión ha sido muy pero muy buena de Tinelli así que en esto lo banco así que merece una oportunidad para ver si obviamente que después lo tienen que elegir el resto de los clubes pero merece una oportunidad de participar decís mirá te repito los ejemplos de lo que vos haces en un lugar son una carta de presentación para lo que quizás puedas lograr hacer en otro lugar cuando yo me proponía la provincia de Buenos Aires una propuesta provincial a partir de lo que habíamos hecho en Verasaltegui y bueno me parece que a partir de lo que se está haciendo en San Lorenzo te repito con pibes con semilleros con jugadores del interior con muchos con una pensión en San Lorenzo acomodando los números desendeudando bajando pasivos siendo serios discutiendo con los jugadores de los soldados y no regalándole a cualquiera cualquier valor total la plata de los socios duplicando la cantidad de socios y trabajando la vuelta a Boedo que también para nosotros es un elemento movilizador y lo están haciendo muy bien Patricio como siempre gracias y felicidades por lo del fin de semana me saco mucho a vos porque los votos que uno saca en su ciudad en este caso en Berazategui en especial yo pude contarle a la provincia de Buenos Aires lo que pasaba acá nosotros sabíamos lo que pasaba en Berazategui porque viene de muchos años nos fue mágico pero no lo sabían todos y yo caminando la provincia se lo pude contar a la provincia y a la gente de la provincia y hoy todo el mundo sabe lo que es Berazategui y eso a nuestra gente lo enorgullece y esa gente también cuando vota y nos vota y nos acompaña nos acompaña porque saben que Berazategui está más lindo y ustedes nos ayudaron a comunicar eso vos en especial rodo así que yo te agradezco corazón porque soy muy agradecido porque uno está donde está gracias a todos los que lo ayudan le dan un empujón así que vos vos siempre nos nos dejaste contarle a la provincia lo que estaba pasando en Berazategui así que te agradezco mucho sos parte de estos puntos que sacamos acá un abrazo y gracias a vos por siempre estar ahí un abrazo chau Patricio Mussi el intendente de Berazategui bueno uno decía de lo que llegó los galardones este fin de semana fue el que ¿no?